Los cuatro misteriosos acompañantes de Puigdemont Carles Puigdemont no viajaba solo cuando fue detenido el pasado domingo en Alemania en aplicación de la euroorden dictada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. A bordo del vehículo en el que intentaba llegar a Bélgica tras sorprenderle la decisión judicial en Helsinki, había otras cuatro personas que en un primer momento no fueron identificados por la policía germana. ¿Cuáles eran el empresario? El presidente de la Generalitat en todo momento desde que el parlamento proclamase la república y el político decidiera fugarse a Bélgica. Conocido como Jami por sus conocidos, es considerado el avalador, el confidente, el apoyo, el protector y, sobre todo, el fiel amigo del político catalán desde que se conocieran en 1991 después de que Puigdemont publicara un artículo crítico contra un dirigente provincial de Convergencia. Hijo de uno de los fundadores del partido nacionalista, Jami fue presidente del comité local de la formación y concejal de su grupo municipal en el ayuntamiento de Girona entre 1987 y 1995, cuando el partido estaba en la oposición. Pese a retirarse entonces de la actividad política, sus opiniones siempre han pesado entre los nacionalistas de provincia y, sobre todo, en el propio Puigdemont. De hecho, ha acompañado a este en su fuga a Bruselas, donde se encargó de alquilar la vivienda de Waterloo en la que ha residido en los últimos meses hasta su detención. También ha aparecido junto a él en todas sus comparecencias públicas, incluida la primera salida de su refugio la que hizo a Copenhague y la de Helsinki que desembocó en el arresto del expresidente el pasado domingo. También acompañó a Puigdemont en aquel desplazamiento a la capital danesa el segundo ocupante del vehículo identificado. Se trata de Yuseb Lluís Alay, profesor de historia contemporánea del Tíbet y Mongolia en Universidad de Barcelona, además de comisionado de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona. El era la persona que estaba sentada junto al expresidente en una cafetería de Copenhague cuando fue abordado por un espontáneo con una bandera española para que el político catalán besara. La Diputación de Barcelona justificó entonces aquel desplazamiento por las funciones de Alay dentro de la institución. En su perfil de Twitter, el historiador se muestra abiertamente partidario de la República Catalana. Los dos últimos ocupantes del vehículo en el que viajaba el expresidente de la Generalitat han sido identificados como Javier Goyco Echea y Carlos de Pedro. Fuentes de la Seguridad del Estado aseguran que ambos fueron los conductores que se turnaron para llevar el vehículo que Puigdemont usaba habitualmente desde Bruselas hasta Suecia, en un largo viaje de uno. 600 kilómetros que hicieron en poco más de 24 horas.